Seguimos gozando, seguimos, seguimos, seguimos Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Y yo vamos con la mano hacia arriba, eh, saltando, saltando Eh, eh, saltando, saltando, eh, eh Vamos, saltando, seguimos, seguimos Como llegó a salir carnavales Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte ¿Cómo está bailando? ¿Cómo se basa con estos carnavales? ¡Vamos, los regidores! ¿Dónde están los regidores? ¡Señorita regadora Tatiana! ¡Aye! ¿Dónde está la alcalde Pablo Camargo? ¡Cuidamos, señorita! Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi corazoncito Y ahora está la manita arriba ¡Todo uno, eh! Y ahora está la manita arriba ¡Todo uno, eh! ¡Para llorada! ¡Para bellas y estén! ¡Eso sí! Papel de retazo, que te hace caso Papel de retazo, que te hace caso Si te hago caso, irán tus palazos Si te hago caso, irán tus palazos Radio Sistema Desde Miraflores, levantando flores Desde Miraflores, levantando flores Tienda de amores, levantando flores Y gracias a todos los ciudadanos ¿Dónde es el señor alcalde? Llamados, abiertos, abiertos, abiertos Vamos a ver esa, vamos, saltando, saltando, saltando Vamos saltando, vamos saltando Vamos se baila, vamos a ver esa Que nos subes y si subes, que nos bajas Que nos bajas, que nos bajas Vamos a ver esa, vamos a ver esa A mí no va a caer a las chimas ¡Gracias! 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 ¡Aが ya puede! ¡A cuero sube! ¡O 1972! ¡Es! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!